Es este, esta cosa verde, eso es donde miras, donde tienes que mirar para... ¿Aquí? Ah, vale, 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 yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo. Vale, muy buenos días chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, yo soy Richard Lor, bienvenidos un día más a mi canal, hoy tenemos como artista invitada a Susana, ella estudia Magisterio, has terminado ya de hecho los estudios, y estás preparándote para opositar a la profesora. Efectivamente. El vídeo de hoy va a girar en torno a eso, vamos a hacer una entrevista a alguien que se está preparando para ser profesora en el futuro. ¿De qué nos conocemos? Ya nos conocíamos de antes, de los tiempos de... El instituto. Cuarto de la ESO. Cuarto de la ESO, antes, en verdad yo creo. Un poquito antes, sí, pero... Porque estudiamos toda la secundaria juntos, aunque en clases separadas. Claro, o sea, estudiamos juntos, pero... Nos veíamos, pero no nos conocíamos. Claro, exactamente, era como yo del A y tú del B. Tú has estado estudiando estos últimos años la carrera de Magisterio. Efectivamente. ¿Qué te ha parecido la carrera? Sinceramente, respuesta con sinceridad o con educación, como se suele decir. Ambas. Las dos caras de la moneda. Ostras, con sinceridad, una carrera que realmente no te... Sé que esta respuesta es muy típica, pero una carrera que realmente no te prepara para la realidad de la profesión que es ser profesor. Bueno, es que hoy en día yo creo que ninguna carrera te prepara para lo que es la vida real. Realmente no. Muchas veces iniciamos, yo creo que algo, un estudio sobre todo, idealizando esa vida que vamos a tener y cuando nos enfrentamos nos damos de bruces contra la realidad y decimos, madre mía, te replanteas todos los últimos años lo que has estado haciendo, lo que venías haciendo. Y es muy fuerte que yo como profesora diga esto, pero si realmente les va a valer para su día a día en el futuro porque hay cosas que están pautadas por ley que tienen que darse, pero que realmente... Claro. Sí, había muy buena gente, pero sí que es cierto que, ostras, sí que se notaban, sobre todo entre la gente, digamos, más top. Sí. Uf, cierta... Una competencia feroz. Sí, 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 sí. Y echando la vista atrás, de ser tu alumno y tú percibir que hay mal rollo entre dos profesores. Completamente, sí. Y si hay mal rollo entre dos personas que están cobrando, imagínate dos personas que están estudiando para un mismo puesto. Sí, sí, sí. Y bueno, no solo eso, cuando te diga el profesor que no tiene favoritos, mentira. 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 Como profesora puedo decir que sí tenemos favoritos. Intentamos que no se note mucho, también depende del caso, pero, ostras, es muy difícil, ¿no? Al final son relaciones humanas y vas a tener cierta afinidad, igual que a ti te pasa con un profesor, ¿no? Claro, claro. Como que alguien te cae mejor, tal, se nota. ¿Hay algo que quitarías, alguna materia que quitarías de los estudios que has cursado? Sí. ¿El qué? Ostras, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo física y química. ¿Tenías que estudiar eso? Sí, entonces, pero... ¿Pero tenías elección o...? No, 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 era una... Además, recuerdo que era... Dios. A mí me pilló en pandemia justo y nada, tuve clase con el profesor en físico, digamos, un par de semanas, confinamiento y todo el rato online y, ostras, no apliques esos contenidos en tus clases. Entonces, la didáctica, por así decirlo, es que tampoco nos sirvió. O sea, lo siento, pero lo quitaría. Y en vez de estudiar magisterio en la UCLM de Toledo y poder elegir de toda España o de fuera de España el sitio donde quisieras estudiarla, ¿volverías a elegir en Toledo? ¿En serio? Sí, que volvería a elegir en Toledo por dos motivos. Por la familia, me imagino. Efectivamente, al final, te da mucha tranquilidad estar en tu propia casa, llegar y saber que si tienes un examen, tu madre o tu padre va a estar bien. Tema amigas, ostras, tengo una amiga en concreto que para mí es... la veo muy poco, reconozco que soy muy mala amiga porque contesto muy poco a los mensajes, pero para mí es como mi hermana y, ostras, no, no lo cambié. Entre otras amigas, pero... y las experiencias... No hay favoritos. No hay favoritos, no. Pero no, no lo cambiaría. Vale, vale. Susana, con respecto a que los funcionarios se les evalúe, se les haga una evaluación igual que se les puede hacer a los alumnos, ¿cómo te posicionas? ¿Qué opinión tienes sobre eso? A nivel inicial, que tú entres a través de un examen o que según estás ejerciendo tu profesión te evalúe. Yo entiendo que se dan las dos cosas, porque para ser profesor tienes que pasar una larga lista, un rosario de exámenes, y eso, bueno, ya dice mucho de ti, que has pasado muchos exámenes y has llegado hasta ahí. Vale, eso está bien. Una vez estés trabajando. Pero una vez estés trabajando, que haya profesores que yo pienso que si a muchos se les hubiera estado evaluando, se los hubiera quitado en medio. Me parecería bien. De hecho, supuestamente, en tu primer año como profesor, tienes como, digamos, un periodo, cuando consigues la plaza me refiero, tienes como un periodo de prácticas, con lo cual yo sí que veo bien que anualmente sé que es muy difícil, pero a lo mejor cada cinco años. Yo lo que sí que he notado es que hay mucha gente que se apalanca en su sitio, se tira ahí toda la vida, y cuando llegas tú, que llegas con toda la ilusión de la primera vez que voy a estudiar esto, guau, qué ilusión, esa persona ya te mira como, guau, 27 años dando lo mismo, y viene este con su ilusión y tal, y eso no me parece bien. A mí me parece bien que se les evalúe, pero tampoco que sea una evaluación así como fácil de, ponme lo que has estudiado. Esa gente se lo sabe, sino una evaluación de qué piensan los alumnos de ti, qué piensa tu entorno de ti. Peligroso eso, o sea, no, sí que reconozco que también los alumnos pueden... Claro, pero al final suspende a todos. La opinión de los alumnos debería ser, porque al final los alumnos, por muy niños que sean, son personas. O sea, que a veces tiende a olvidarse eso, en plan, no, eres un niño, tu opinión no cuenta. No te estoy diciendo que te explayes, sino, oye, ¿este profesor es apto para seguir enseñando? Yo sé, muy complicado al final. Tú, por ejemplo, cuando... tu experiencia. Sí. Cuando hacías un examen en el colegio o en el instituto, podías demostrar, o en la selectiv... ¿Sabes? Este tipo de examen que es como, has estudiado durante muchísimo tiempo, haces el examen y al final tienes la sensación de que no has podido demostrar todo lo que en una hora o en dos días, por ejemplo, la selectividad... Y más, se te tiras estudiando tres meses y te hacen cinco preguntas, es como, cabrón, de todo lo que estudiando haces la cinco justo que no... Entonces, no sé, o sea, sí que estaría bien como tener algún proceso de evaluación para los profesores, pero es muy complicado al final evaluar en un solo día o en una sola hora cómo es el trabajo de ese docente. Pero creo que en otros países de Europa se hace, ¿eh? Sí, creo que sí, creo que sí. ¿Hay alguna persona especial que te hayas llevado de tu etapa universitaria? Sí, 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 sí. Tres en concreto, o sea, tengo como un grupo de tres amigas, ¿no? Hay muchísimos más, porque al final luego cuando ves a alguien en la calle siempre le saludas o cuando ves que alguien ha probado a la oposición, a lo mejor en Instagram tal, le pones un mensaje. No, hombre. ¿Ves? Me refiero a eso, como que al final luego hay como muy buena, independientemente de la competitividad, luego hay como un sentimiento de alegrarse por el otro, entonces, no sé, o sea, sí, me llevo buenas personas. Vale, 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 tres en concreto. Tres en concreto. ¿Cuál de los años fue el de los cuatro que...? De los cuatro años, sí. Son cuatro años, ¿no? Son cuatro, sí. Más luego, el máster si quieres hacerlo... No, efectivamente, o sea, cuatro, digamos, en limpio. Sí. Y luego si quieres el típico máster de profesorado. ¿Cuál te resultó más difícil, ya sea por profesores, asignaturas...? Tercero, tercero porque, o sea, fue un poco como un compendio de cosas, ¿no? Física y química, por ejemplo, me tocó en tercero, y luego la pandemia, o sea, recuerdo que dar las clases online, porque además fue como, no, van a ser solo dos semanas, y las dos semanas se convirtieron en todo un cuatrimestre. A muchos nos pasó igual de decir, toma, dos semanas de vacaciones... Completamente. Fui la universidad cuatro meses, yo creo, desde que nos confinaron. Luego ya ni exámenes, no tuvimos que presentarnos a nada, ¿no? Y de hecho, cuarto se barajaba que no pudiera ser presencial. Al final, sí que se pudo hacer presencial. Pero tercero fue, por ese motivo, mortal para mí. La falta de conexión, de estar con tus compañeros en clase. Luego también, los propios profesores, es comprensible, ¿no? No llegaban a manejar muy bien las nuevas tecnologías. Claro. No sabían cómo iba a evaluar. Sí, fue un poco improvisación. También desde la propia universidad, creo que hubo una gestión un poco confusa, lo entiendo. Pero no fue solamente en la UCLM, fue a nivel toda España, y hubo una que salió muy perjudicada, que no sé si te acuerdas, era la Rey Juan Carlos, que se empezaron a hacer memes de todo tipo con esa universidad. Yo de hecho recuerdo tener amigos en otras universidades, sí, y contarme unas tramas un poco de decir, ostras, universidades no eran flexibles. Hay muchas formas de evaluar, para que yo te tenga que estar poniendo aquí la cámara, enseñando la habitación, para que veas que no tomo chulita, hasta... No sé, ¿no? Perdón, eh, profe, que no está recogida la habitación, pero... Claro, no, pero... Hay cosas raras. Es que eso fue un tema de la pandemia aparte. Tú, por suerte, hiciste las prácticas antes de la pandemia. ¿Hay algún recuerdo especial que tengas de la pandemia? Bueno, en verdad yo hice mis primeras prácticas antes de la pandemia, en tercero, porque yo justo en noviembre, noviembre, diciembre, y las segundas prácticas las hice, no en pandemia, pero con mascarilla y tal. Y, ostras, el cambio fue muy grande, o sea, muy heavy en el sentido de... Porque al final no dejes de trabajar con niños, ¿no? Que siempre es, ay, profe, sí, que tal... Pero me imagino este contacto cercano con un niño que se tiene... Claro, claro... A de repente... Perdona, Joselito, vete para allá porque... No, 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 completamente, completamente, eso yo lo llevé muy mal, o sea, al final... También las mascarillas, yo menos mal que conocía a los nenes, ¿no? Porque eran del año pasado... Uf, sí, la gente que se conoció con mascarilla cuando se quitaban las mascarillas... Y tú, ¿quién eres? Completamente, sí. No, pero no sé, o sea, ese factor humano que se perdió, así que... Tirar un poco de referencias externas... Pero para mí que lo de la pandemia, no sé si tú has visto las películas de Marvel... Fue un poco como el chasquido de Thanos, es un evento... Sí, como... Un evento que nos marcó a todos... Lo he unido todo en... ¿Esto fue antes o después de la pandemia, completamente? ¿Mi vida antes de la pandemia o después? Las películas de Marvel hablan todo el rato de... Eso fue antes del chasquido, o después del chasquido, pues para mí la pandemia fue el chasquido, sí. ¿Tú como profesora, qué es lo más... Lo que consideras es lo más importante que le puedes enseñar a un niño? Ostras, ser un buen ejemplo, independientemente de luego los contenidos... Ser un buen ejemplo, asterisco, ¿no? Independientemente de todos los contenidos que le puedas enseñar, porque al final tú... Tristemente tu misión es un poco eso, ¿no? O sea, el niño tiene sus padres para ser... Pero tú al final eres un guía y eres un referente. Efectivamente, pero al final yo creo que el niño te vea que tú tengas... O tú tengas o tú dejes pasar de otros compañeros, ¿no? En plan, eh, gordo, como un chiste. O sea, creo que al final a mí personalmente me preocupa más eso que que luego un niño sepa... Sumar, sí. Sumar, efectivamente. O sea, también, también es muy cometido. Pero, no sé, creo que es muy complicado porque para eso está también la familia, ¿no? O sea, tú no puedes ser, digamos... Ya de la familia viene un poco trastocado a ese niño. Sí, sí, completamente. Y tú tienes que hacerle ver que ese comportamiento no es el ejemplo a seguir. Que va a ser muy difícil, porque sobre todo la familia entiende como positivo el comportamiento de su hijo. O no, no positivo, pero directamente... Lo defienden a capa y espalda, sí. Dice, no, mi hijo, o no es capaz de hacer esto, o se lo está inventando usted, profesor. O, bueno, pues que lo haga, no sé qué. Son cosas de niños. Vale. A raíz, a colación de lo que has dicho antes, de que un alumno puede llamar a otro gordo. Tú, si un niño viene a ti y te dice que tiene un problema con otro compañero, ¿cómo sería tu metodología, tu forma de actuar? ¿Tú no lo dejarías pasar? No, o sea, a ver, también depende de la índole, o sea, del problema, sí. Ante todo, intentar hablar con el otro niño, pero claro, también es complejo porque creo que al final tú como profesor lo notas. Te quiero decir, independientemente de que ese niño venga a ti a decirte que tiene un problema con fulanito, tú ya vas a notar que fulanito está molestando, ¿sabes? Creo que al final eso se nota, quieras o no, como profesor. Creo que tú como profesor tienes que hacer, ¿no? Hacérselo notar, hacerlo ver al niño, que eso no está bien. Tú como tienes 25 años, recién cumplidos además, felicidades otra vez. Gracias. ¿A qué edad propondrías a una familia que le quiera ir regalar su primer móvil a un niño, su primer teléfono móvil, smartphone? Desde luego en primaria no. Porque a mí por lo menos mi primer móvil no era un smartphone, era el de tapa, que era para... No, claro, nuestros móviles en nuestra época, era nuestra época. Era para llamar y contestar llamadas y ya está. Sí, 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 completamente el mío igual de... De tapa. Diciendo que si el niño va solo al cole, a lo mejor ya en quinto o sexto, tú como padre quieras controlar, ¿no? Que el niño ha llegado bien y tal. Pero personalmente yo diría que hasta primero, rollo, 13, 14 años... Que igual los 12, 13 años es una edad complicada porque en esa época es cuando el ego del niño se está formando. O edito esto y lo subo y hago daño. Hay veces que simplemente el hacer daño no lo miden los niños y con 12, 13 años es una edad peligrosa para que tengan un móvil. Tú como padre, ¿qué barreras le estás poniendo a ese niño? En plan, ¿cómo le estás educando para que tu hijo haga un buen uso? Claro. Si no vas a ponerle barreras, no eres un móvil. Ante la duda de muchos estudiantes que están estudiando ahora mismo lo que sería bachillerato, que no saben si coger magisterio o no y si tú... Salí de ahí, no lo cojáis. Si tú pudieras aconsejarles para que se decantasen para una opción u otra, ¿tú qué les aconsejarías? Yo creo que te van a decir... Es una carrera muy vocacional, ¿no? Yo creo que al final tienes que pensar que ningún trabajo es para siempre en el sentido de... Puede que ahora elijas esto, pero no sé a dónde acabes. O sea, la vida da muchísimas vueltas. A lo mejor incluso escoge un magisterio y terminas trabajando en otro país y tal. O de guía turístico, como hemos visto. Efectivamente. O sea, al final... La vida da muchas vueltas. Y no voy a decir que es una carrera vocacional, porque eso es creo lo que te dice todo el mundo. Lo único que diría es que cuando... Tienes que pensar que cuando tú llegues a casa después de un día de trabajo, tienes que sentir que lo que pasa, lo que te va a tocar al día siguiente es lo mismo. Tú vas a estar preparado para hacer eso. No sé, al final es eso. Es sentir un poco de amor hacia tu carrera. Y por favor, o sea... No... Me fascina un poco de la gente que a veces se mete en magisterio, que es como... Ah, como es una carrera fácil... Fácil, sí, he escuchado mucho de eso. Me meto. Y es un poco como... Por favor, al final eso enturbia un poco la propia... O sea... La propia imagen de los profesores. O sea, por favor, ¿no? Métete si de verdad estás convencido. Si no, tampoco pasa nada, pero... Creo que meterse por meterse sí que sería algo que no haría nunca. No recomendarías eso. No. Tengo muchos compañeros que se metieron por meterse y en primero, ¡guau!, desaparecieron un montón. Claro, claro, me imagino. Chicos y chicas, un gusto y un placer hablar con vosotros desde aquí desde el... ¿Cómo se llama esto? El... Toletum, que es el edificio de arquitectura de la UCLM. Exactamente. Patrocinado por fondos públicos europeos. Bueno, pues hasta aquí, chicos, la entrevista de hoy con nuestra querida Susana. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir a la entrevista. Gracias a ti por invitarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.